Aquí he hecho una representación realmente en dos planos distintos. Uno a horizonte, que es lo que veis ahí, salvo el térmico, y este dibuja el plano del térmico. Entonces, el relieve de la montaña es este que veis ahí, y donde va la fresa. Se ve a la izquierda, donde asienta el esquivo izquierdo, que es la zona que está erosionada, arrancada por las máquinas, y en ese escote que se ve ahí a la derecha, se acerta el esquivo derecho, que precisamente es el que produce más impactos, porque ha destruido el escarte donde anulaban todas las aves que justifican el afecto. Tenemos el vaso del embalse, más o menos lo que veis. Aquí veis una gran falla que atraviesa la zona de la fresa. Eso se puede comprobar con el mapa geológico. Desde aquí hasta aquí son unos tres kilómetros y medio. Es el cruce de la antigua Nacional 2, con la carretera de Morata y Santa Cruz de Grío. Por aquí atraviesa una falla todavía más grande, que llega hasta el río Jalón. Y esta sería la cola del embalse, que son aproximadamente otros tres kilómetros. Veis, entre medio, si vierais el mapa geológico, comprobaríais que es todo como una caja de quesitos de diferentes colores, que nos están enseñando diferentes formas, o sea, diferentes tipos de roca, pertenecientes desde la más antigua del Cámbrico a las zonas altas, que es el Jurásico, y todas esas zonas rojas, que es el Triasco. Entonces, es una zona complicada. Diabrónicamente, la geología es como si hubieras juntado grandes trozos y los hubieses unido, pero ahora están muy estables cuando no tienen agua. Pero podemos pensar que hay fallas, que es un terreno que también está lleno de cuevas, o sea, está muy castificado. Todo eso se impregnaría de agua y puede ser que muchos de esos bloques que ahora están encajados e inactivos empiecen a moverse, lo que supondría un desastre tremendo, porque debajo justo tenemos la población de la Almunia, y aquí al costado también está Ricla, y parte por la cantera de la fábrica de cementos también pasaría agua hacia Morata de Jalón. Pero los dos pueblos que sufrirían el efecto más fuerte del caso de una rotura aquí serían la Almunia y Ricla. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?